Hola YouTube, vamos con la actualización del meta parche 14.18b, hicieron un hotfix y me faltó haber hecho el video del tier list y menos mal porque salieron compos nuevas que ya agregué en la página web. Acá arriba, la página web, simplemente dale click, o bueno, no le puedes dar click, vete al explorador, colócale y agrega las favoritos, así te llega. Simplemente colocando eso te va a salir, le das ok y te sale el link largo que es donde tienes la página web. Importante, muchas composiciones tier S, muchas composiciones tier A y ya funciona el filtro. El filtro acá a la izquierda ya funciona bien, por ejemplo, si yo quiero ver solamente aumentos específicos, que serían los aumentos de dracónicos, de héroe, puedo verlos y puedo ver qué tan fuertes están y cómo están. Vamos a arrancar con estos justamente aumentos de héroe. ¿Cuáles son los más fuertes ahorita en el meta? Shen es malísimo, no jueguen Shen, intenté jugarlo de 80 maneras, un amigo que arrancó uno también de varias veces, Le Lance y Rosaldo lo probó, Relic lo probó, es imposible jugar esta composición. Si la quieres probar, esta sería la variación que yo recomiendo, pero es muy difícil. Necesitas Ecarin 3 y Shen 3 y al final el Ecarin es el que hace todo el trabajo aunque tengas al Shen héroe, así que no trates de jugar el Shen, es muy malo. Lilia es muy mala también, se juega con Férricos, o sea, la vertical de Férricos es la que quieres jugar normalmente, está de acá arriba. Voy a ver qué pasó acá también en la página web. Poppy también no está muy bien en el meta, normalmente la quieres jugar alrededor de 6 brujas o Witchcraft y termina jugando la Cassiopeia 3 para aprovechar de que estás roleando por Poppy, así tienes Poppy 3, Cassiopeia 3. De vuelta, es muy mala, no la juegues, pero si la quieres jugar por diversión la puedes hacer. Elise también está muy mal, juegas vertical de cambiaforma si metes dragones, pero es tier D también. Bien, hecho diferente, está bien, pero es mediocre, yo no te recomiendo que agarres este aumento a menos que quieras, tengas, no sé, posibilidades de subir rápido nivel, tengas mucha economía, pero es tier C, realmente no es muy bueno. Super Nunu ya empieza a ser bueno dentro de los aumentos de héroe, la idea de Super Nunu es sacar Nunu 3 con War Mock, porque él con la vida escala mejor y tiene más resistencia y pega más duro. Sanguinaria para que el escudo sea más grande gracias a que tiene mucha vida y el báculo para que escale y mate a todo el mundo. Veigar 3 estrellas, lo puedes jugar también con Six 3, pero lo mejor es Nunu 3, Veigar 3, así sube rápido a nivel 6 y empiezas a juzgar los Veigar y empiezas a juzgar al Super Nunu. Así que Nunu operativo y nada, sácale provecho también. Draconic Mastery es el aumento de este, el de los dragones, es muy muy bueno porque después de ciertas asistencias te da un dragón, ya tengo video en YouTube, lo acabo de subir, pueden ver acá el video y está buena la compu, es muy divertida. Ahora, no trates de hacer reroll de Nomsi 3 y Shibara 3, simplemente sube de nivel para que metas un montón de cambiaforma y cuando te den el Smulder, tu prioridad es sacar a Smulder 2. Entonces ellos te van a regalar un Smulder, vas a necesitar un duplicador, ponele y luego otro Smulder y ya lo contienes al 2, lo puedes conseguir al 8, pero idealmente al 9 y la compu es muy muy poderosa. También es muy buena y tiene buen tempo también. Y Galio está bien, Galio lo vas a jugar siempre con vertical de vanguardia, los vanguardias te van a servir para tener una buena línea frontal y el Galio escalando con doble guinzo y curación. Y finalmente Rombol es el mejor en este momento, lo juegas con 4 vanguardia y 4 pistoleros, muy muy fuerte, hace buen daño y trata de sacar a Tristana 3. El secreto es Tristana 3 porque Rombol pega duro, pero con Tristana entre los dos van a pegar muy fuerte y la Tristana mata al tanque enemigo y el Rombol se mete a la línea trasera y los quema todos. Así que eso en cuanto a aumentos de héroe, composiciones 3 estrellas que no son aumentos de héroe, Ashe está muy mal que sería la composición de multi striker, puedes jugar a Ashe 3 estrellas, pero tienes que sacar a Hecarim 3 estrellas después, si no, no funciona la composición. Así que no te recomiendo jugar a Ashe 3. Super Veigar mejoró, Tier B, está buena la compu, juegas magos alrededor de obviamente Bex y Veigar, trata de meter 5 magos, metes 3 Honeymancy, metes 2 Bastion para defensa y te termina ayudando muchísimo a toda la compu. Así que esta compu es recomendable, hay video de YouTube también de cómo jugar Melimancia si lo quieres también darle, echarle un ojito. Super Warwick divertido, normalmente se juega con artefacto de cetro vampírico, pero lo puedes jugar tempo también y se juega bien. Juegas Vanguardia, juegas también Frost y juegas dos cazadores. Entonces el Twitch 3 y el Warwick 3 van a pegar muy duros y especialmente en juego temprano. La idea de esta compu es que saques rápido Warwick 3, Twitch 3 y si te regalan al Blitzkram, obviamente Blitzkram 3. Y entre estos tres campeones ya tienes todo el early ganado. En juego tardío esta compu es muy mala, pero te asegura un top 2, un top 3 porque les vas a pegar muy duro y vas a tener mucha vida. Así que asegúrate de no perder, asegúrate de rolear rápido por tu pico de poder porque después la composición va a decaer un poquito. Toma eso en cuenta. Super Kogmo, está bien como siempre, estándar Tier B, no está increíble, lo juegas Korma con Tristana y Nuno 3 estrellas, la misma composición de siempre. Katarina Lila está ok, pero si logras Katarina 3, ni la ayuda para el early y Katarina es muy buena en late porque pega en área. Así que esta compu está funcional, no la juegas con férricos, juegas simplemente guerreras y juegas tres férricos para darle un poquito de poder. Tres multi-striker también te sirve y si te sobran objetos se lo vas a Kalista, pero es mejor Kamil normalmente para sacar provecho y tener más daño bursteado. Es real Kamikaze, esta composición es la más divertida, es real de front con doble objeto de curación, doble crítico. Le pegan autoataques y luego el dashea para atrás y tira la ulti y le siguen pegando y todo como que siempre tira la ulti a cada rato. Shen carry, tanque perdón, Wade carry también y si te dan emblema de pistolero juegas seis pistoleros. Recuerden acá tienes la posibilidad normal y qué pasa si te dan un emblema para que tengas la composición final con el emblema. Seis pistolero está muy roto, tienes muchísimo daño y obviamente ahí el es real lo puedes jugar Kamikaze o lo puedes jugar en la backlane. Si lo juegas en la backlane normalmente le quieres darle guinzo y no sanguinaria. Ese es el cambio que tienes que tomar en cuenta para la composición del es real Kamikaze. Super hecarin está muy fuerte pero es difícil, conseguir un hecarin 3 es muy difícil. Todo el mundo está buscando el hecarin y por eso esta composición es hard. Muy difícil de lograr, si logras hecarin 3 con objetos es muy fuerte. Y el mejor aumento es este, desata la bestia, onleash the beast. Cuando tienes este aumento tus esterax son muy poderosos. Entonces le puedes dar doble esterax más un objeto de curación y es una locura el hecarin y no lo mata nadie. Así que muy muy fuerte. Y bueno, super six que lo juegas con el aumento de héroe de Blitzkran o cualquier aumento de héroe que te salga o simplemente por tempo. Está muy poderoso. Six 3 y Blitzkran 3 es demasiado fuerte y zig zag se da la línea trasera y destruye a los carries. Entonces ganas todas las rondas. Está muy roto y es una composición tier S que ya tienes que aprender. Vamos ahora con las composiciones de FAS 8. Son las composiciones que tienes que hacer buena economía, llegar a nivel 8 en 4-2 y rolear un montón y sacar épicas al 2. Composición la más mala es Gwen. No juegues Gwen. No juegue en Melimancia a menos que te quieras divertir. Está muy nerfeado. Es divertido jugarlo pero está muy nerfeado. Puedes ganar, puedes ganar. Pero es muy muy complicado jugarla. Y no está en su mejor momento. Tierra vertical de magos o perdón de brujas. Está muy muy fuerte. La idea es, puedes jugar Karma Bruja. Le das buff azul y morelo. Le puedes dar buff azul y doble arco también. Fiora. Juegas Karma Fiora pero en vez de jugar Karma Fiora con preservadores lo juegas con brujas. Y eso va a permitir obviamente que Fiora y que Karma peguen mucho a las brujerías. Y te adhiven mucho a la composición. Esta es la composición nivel 8. En nivel 9 ya consigues a Morgana. Consigues a Briar y tu composición es una locura. Y si consigues siempre quieres tener un emblema. Porque la idea de la composición de brujas es que conviertas a Karma en bruja. Si tienes dos emblemas la composición se vuelve una locura. Porque ya tienes prismático de brujas y tienes una compo demasiado poderosa. Esta es la mejor configuración que tienes que lograr. Si tienes dos emblemas de bruja juega esta compo porque es muy muy fuerte. Y casi siempre haces top 1. Es demasiado poder. Calista Fiora es una compo difícil. Normalmente la juegas en racha de derrota. Cuando tienes un aumento de economía. Cuando tienes fortuna por ejemplo. Cualquier aumento que te dé digamos que pierdas el juego temprano y que subas rápido al 8 o incluso al 9. Te va a servir para la compo. Carri Fiora, Carri Calista. Y bueno el nivel 8 deberías tener una mesa como esta también que te estabiliza para llegar. No es fácil jugar esta composición. Es muy difícil. Porque tienes que jugar a Lustric normalmente. Y es difícil de pegotear. Es una compo que se usa en Challenger. Pero es como tu opción B si no lograste algo mejor. Karma Preservadores. Muy fuerte esta composición. En nivel 8 juegas con 3 preservadores. Juegas la Neko. Y ya en nivel 9 sacas a la Neko. Metes Briar y metes todos los preservadores. Tienes video en YouTube. Yo le llamo la Karma Warrior o la Karma Red and Blue. Está muy muy fuerte. Y nada te recomiendo que la pruebes. Esta es mi composición favorita del meta y es la que más Halo me ha dado. Así que Karma muy muy poderosa. Es la que más juegan en Norteamérica también. Arcana Rise. Es la versión de Rise cuando no tienes portales en early. Entonces juegas solamente los portales fuertes. Juegas a Rise, juegas a Galio y juegas a Tariq hasta que encuentres Norra. Y esto ya te va a permitir tener mucha fuerza. Y luego Nami, carry secundario también para que te dé magos. Metes todos los arcanas que puedas y en nivel 9 vas a meter simplemente el Seraph. Y vas a meter a Norra para sacarle más poder. No te preocupes si tienes 4 portales. Normalmente 3 portales ya es suficiente. 4 portales también es fuerte. En este caso Galio, Rise, Tariq y Norra. Digamos, son los 4 y te va a ayudar. Acá no sale porque justo es 4 y no se activa. Voy a arreglarlo eso también con mi hermano después. Vertical de férricos es muy fuerte, pero necesitas emblema férrico. Ya sea el emblema o sea la corona. Uno de los dos vas a necesitar. Entonces trata de conseguir uno de estos dos. Emblema, corona o el Royal Gar también que está muy fuerte. Que es el aumento del que favorece a los férricos para que peguen más duro. Emblema va en Hecarin. Trata de sacar Katarina 3. Es tu verdadero carry. Y obviamente Kalista después para el juego tardío te va a ayudar muchísimo. Emblema férrico muy importante. Trata de priorizarlo. Vertical Frost también mi composición favorita. Esta composición y mi composición de la de Karma son las dos composiciones que yo más he usado. Lo difícil también necesitas un emblema de Frost. Entonces con un emblema de Frost conviertes a Varus y haces 7 escarchas. Con dos emblemas de Frost. Haces 9 escarchas. Y vas a convertir a Shen y a Varus. ¿Por qué a Shen? Porque Shen te da Bastion y te da Pyro. Ficha muy buena para acompañar a Diana y acompañar a Varus. Y te va a permitir la composición. Y bueno la composición. Una de las composiciones más fuertes de rango medio sería Vertical Portal. Que es una composición muy fácil de jugar. Es mediana. Lo difícil de esta composición es que tienes que tener objetos perfectos en Raid. Si Raid no tiene buenos objetos esta composición no funciona. Así que te cura que tengas buenos objetos en Raid si vas a jugar Vertical de Portal. Y si consigues emblema obviamente ahí juegas los 8 portales. Y trata de jugar Briar que está muy rota y te va a dar el daño necesario para la composición. Bueno como saben este tier list voy a tenerlo actualizado con mi hermano y con Relic a tiempo real. Y bueno acá arriba la web. Recuerden guardarla en favoritos. Y métanse siempre que necesiten algo. Cualquier composición que necesiten o cualquier error que vean. Díganmelo en los comentarios que la vamos a actualizar como siempre para ustedes. Superen sus límites en la vida en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Wow!